SPA Center Centro de descanso, relajación facial y corporal Te ofrecemos Faciales, masajes reductivos Reflexología podal Aplicación de queratina Microblending Eliminación de verrugas Terapia para parálisis facial Y mucho más Para más información ponemos a tu disposición Los siguientes números 222-669-7439 223-114-2890 223-125-79-09 Visítanos en el Grete Poniente Número 206 en el centro de TPEAK O en Tres Obiente Número 103 en el de Cali de Herrera SPA Center Radio TPEAK Punto Com Clínica Cristo Rey Pone a su servicio Atención especializada en Partos y cesáreas Cirugía de vesícula Y cirugía estética Atención neurológica Neurocirugía Urología Gastroenterología Pediatría Ortopedia Oftalmología Biología reproductiva Medicina interna Y medicina crítica Rehabilitación física Contamos con tomografías Angiotac Colotac Rayos X Y laboratorios Estamos ubicados En 16 Sur Número 151 Barrio de San José En Tecamachaco Teléfonos para consulta 249-422-2351 O 249-422-2372 Para nosotros Tu salud es primero Radio TPH Punto com Presenta Acacinco y su gente Con Eliseo Sallas Política Comentarios Entrevistas Y lo más importante Su opinión Acacinco y su gente Con Eliseo Sallas Con la información más sobresaliente del municipio de Acacinco Acacinco y su gente Bienvenidos Amigos y amigas de Acacinco Nuevamente Les doy la bienvenida a este Nuevo programa En este Nuevo mes De julio Séptimo mes del año Donde Vamos a dar inicio A este programa Acacinco y su gente Me da mucho gusto A las personas Que nos ven Que nos sintonizan A través de la 89.9 Radio TPH Así como por el Facebook Live Que nos ve Y que Tenemos Mucha información Tanto a nivel Nacional Como a nivel local Y de nuestro municipio De Acacinco De Hidalgo Puebla Quiero Comenzar Con El tema Que ayer fue Pues Conmemorativo En una elección Que hizo historia El primero de julio Del año Dos mil diecio En donde El licenciado Andrés Manuel López Obrador Con una votación Arriba de los Treinta millones De votos Pues Resultó Ganador De esa Jornada electoral En donde El partido Movimiento De regeneración Nacional Obtuvo El triunfo Tanto en la Cámara De diputados Como en la Cámara de senadores Así como la Presidencia Municipal La presidencia De la república Y bueno También aquí En el estado De Puebla Les tocó La renovación Después de un periodo De cuatro años Ocho meses De la anterior Administración Se renovó También La presidencia Municipal De acatzingo En donde Pues también Ahí resultó Triunfador El partido Morena Quiero decirles Que así Dentro del Análisis Político Que muchas Personas Tanto políticos Analistas Realizan De este Segundo Año De Gobierno Que tiene Licenciado López Obrador Hay temas Muy importantes Que resaltar Temas Muy interesantes En donde A su leal Saber y Entender El presidente De México Nuestro Representante De todos Los mexicanos Independientemente De los partidos Políticos A los que Cada uno Pertenece Dentro De su Filiación Pues hoy Nos representa A nivel Nacional Y a nivel Internacional Y quiero hacer Énfasis A algunos Algunas frases Que comentó Nuestro presidente De México Como fue Que en estos Dos años De Gobierno A través De la presidencia De la república Pues él Remarca Mucho Que es una Nueva etapa De la vida Pública Que se da En nuestro País México Siempre Guiados Por la Honestidad La Justicia La Libertad La Democracia Y La Fraternidad Un tema Que Recalcó Mucho Hizo Mucho Énfasis En la Cuestión De tener Un gobierno Fraterno Un gobierno Donde Está Al servicio De los De los Pobres Como él Como él Lo llama Un gobierno En donde No tiene Distinción De clases Un gobierno Donde Se gobierna Para todos Incluso retomando Su Eslogan Sus Eslogan De De Campaña Pues bueno Hoy los aplica Ya en el ejercicio En el ejercicio Del poder Además También Señala Temas Torales De su Administración Como lo es Hoy donde Manifiesta Que no hay Represión Al pueblo Es un Gobierno Donde Los derechos Que se tienen Consagrados En la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Pues bueno Tenemos libre Expresión Para manifestar Nuestras ideas Siempre y cuando La misma Constitución Lo marca En donde No se Ofenda No se agreda Física Ni Moral Ni psicológicamente A A terceros Y bueno Pues ese es un tema Muy muy importante Que recalcó Nuestro presidente De México Un tema También importante En donde Manifiesta Que ha llevado Una Administración En la cuestión De la Justicia En donde No ha permitido Que haya masacres Y eso Somos testigos De Temas Muy importantes En donde Quiero Comentarles Por ejemplo Que bueno Acertadamente Pues bueno Ha dejado Este Ha dejado Entrever Muy bien Que lo primero Para el presidente De México Pues es Salvaguardar La integridad física Así como También Este No exponer La vida De los mexicanos De los ciudadanos Y quiero Y quiero Aquí Hacer un paréntesis Para que En este En este momento Estamos tomando Una llamada De nuestro Diputado Federal Por el Séptimo Distrito Con Cabecera En Tepeaca Me estoy Me refiero Al diputado Federal Edgar Guzmán Valdés Quien es Nuestro Representante En la Cámara De diputados Y Quiero Pedirle Primeramente Dar la bienvenida Y también A la misma vez Pedirle Que nos De Una Su experiencia De lo que fue Este Este Segundo año De gobierno Tanto para el Presidente de México Como también La renovación De la Cámara Como lo dije Hace un momento De la Cámara De Diputados En donde Edgar Nuestro Diputado Federal Resultó También triunfador De esa Contienda Electoral Diputado Muy buenas Tardes A ver Si me Permiten Bueno Diputado ¿Me escuchas? Sí Ya me escucho Me escucho A ver Volvemos A Intentarlo Si me Escuchas Diputado Ok Ya estamos Ahora sí Al aire Y te escuchamos Fuerte y claro Como se dice No al contrario Diputado Gracias por Recibirnos La llamada Y te quiero Preguntar Diputado Con esta Experiencia De este Primeramente De hace dos años El primero De julio Donde resultaste Triunfador De esta Jornada Electoral Y que bueno Pues llevas Nada más Ahí en tu espalda La representación De trece municipios Desde los Trece municipios Importantes En la región Centro del estado Como lo es Amozoc Acajete Tepatlasco Tepeaca Acatzingo Los Reyes De Juárez Santo Tomás Guayotlipan Y los demás municipios Que conforman Este distrito Séptimo Con cabecera En Tepeaca ¿Cómo te ha ido En esta experiencia Que tienes De ser nuestro Representante Y la voz En el Congreso De la Unión Específicamente En la Cámara De Diputados Pues fíjate El Diceo Que ha sido Una experiencia Muy satisfactoria Y una experiencia Que sin duda Tiene que ver Con el anhelo De ver Fores de vida Para nuestro pueblo Para nuestro país Es entenderse Que una vez Que ganamos El primero de junio De 2018 Justo ayer Hacíamos dos años De este tiempo Pues Estuvimos también Comenzar a implementar Un nuevo proyecto De nación Toda vez Que el primero De diciembre De Manuel Como propuesta Como presidente Constitucional De la República Teríamos nosotros Ya un avance Legislativo Para que él Pudiera atentar Sus bases De este nuevo Proyecto funcional A lo que él ha denominado La cuarta Transpornación Es bien sabido Que después De retirar Un país Que durante Muchos años Había Dicentado En manos De quienes Han entregado Los recursos Naturales De nuestro país Y que se habían Preocupado Más Por hacer La tradicional Política De élite Política De amigos Política De extranjismo Que se basaba En el modelo Neoliberal Pues hoy nosotros Estamos atentando Las bases Para que Este nuevo Proyecto de nación Llamado Cuatro Cuarta Transformación Pueda En unos años Estar dando Los resultados Más óptimos Que siempre Propusimos En campaña La labor Legislativa Es una labor De la cual Hay que decir Es orgulloso Porque La que permite Establecer El marco Político Reformar Los marcos Políticos Que a su vez Permiten La implementación De políticas Públicas Si nosotros No diseñamos Un marco legal No podríamos Estar aplicando Políticas Públicas Lo más importante Que en estos Dos años Hemos logrado Muchísimo En materia Legislativa Hemos hecho Las reformas Que México Necesita Hemos dejado En la constitución En el artículo Cuarto Los derechos Sociales Los derechos Que vamos a llamar Que son para El bienestar De la nación Hay que decirlo Claramente Para irse Por ahí Se pusieron Algunos Del PRI Y de España Ya sabemos Es una labor De la nación De la oposición Y se respeta Sin embargo Alcanzamos La mayoría Calificada Para garantizar En el artículo Cuarto El apoyo A jóvenes A personas Con capacidades Diferentes El apoyo A adultos Mayores Las becas Para los estudiantes Para los universitarios Y esto Va unado También Con el derecho A la salud A medicamentos Gratuitos A eliminar El mal llamado Seguro popular Que no tenía Nada de seguro Ni de popular Y establecer Poco a poco Este sistema De civilizar El Estado Y el sistema De salud Que sin duda Estará favoreciendo A las familias Mexicanas Por otro lado Hicimos la reforma Al artículo Tercero Constitucional Necesitamos Ese carácter Punitivo Que tenía Para Reprimir A los magisterios Para Dejar Que se quieran Alianzas En sus casos Y se Vieran En un sistema De entrega De plazas Poco a poco Fui Inminando La producción Que se había venido Dando En esas Esperas Pero no solo Eso Sino que estamos Garantizando Una Educación De caridad Porque Se tocaron Temas De fondo En las reformas Que no se habían Tocado Quiero compartir En el marco De esta reforma Lograron Aprobar Una iniciativa Mía Que presenté Por día De una reserva Que es Para incorporar Las humanidades Y las filosofías A la educación En el artículo Tercero Esto Ha significado Mucho Para los servidores Porque es una propuesta Que reforma La constitución De aprobar La constitución Implica Tener las dos Terceras Partes De la Cámara De Injustados Y eso No se nombra Tan fácil Quiero que Es un gran avance Hemos apoyado Otro tipo De iniciativas También En las cuales Andrés Manuel Nos ha tenido El apoyo Que tiene que ver En nadie Gane más Presidente Algunos Que resisten A dejar De esta práctica Están amparándose Están haciendo Por día De las Incruencias Lo que ellos Consideran Pertientes Para ampararse Contra Estas iniciativas Vamos a seguir Trenando A contracorriente En algunos casos Por algunos personajes En algunos partidos Que todavía Se reducen Pero yo puedo Ver de frente Y a la cara A la sociedad De su instituto Que le presenta Porque no Hemos traicionado Hemos estado A la altura De las Estudiantes Y dejar En claro O sea Que nuestro Trabajo Tiene que Tocarse A la actividad Esclarecita Ya lo dijo Andrés Manuel Zapatero Nuestra parte Hoy mucha gente Pues piensa Que todavía Los ministrados Seguimos En la dinámica De su pasado En donde El diputado Podía Usarle Una bolita Millonaria Que se aprobaba En el presupuesto Los diputados Para hacer Uso de entrega No real De recursos Cosas que ya No es así La administración Pública Esa que tiene Esa tarea Propiamente De bajar El presupuesto Nosotros les aprobamos Las cantidades Nosotros aprobamos Lo que se tiene que gastar Pero ellos Lo tendrán Que administrar Y ellos Tendrán Que ver Las mejores formas Esto es importante Que nuestro pueblo Lo sepa Porque a veces Pensamos Que el diputado No ha bajado En la obra El diputado A ver Esto Se acabaron Se acabó Este rango Que en su tiempo Existió Y de él Notaríamos Mucho Que bueno diputado Se ve La cuestión Ahí legislativa Y felicitarte Por el Lo que acabas De comentar De tu iniciativa En la reserva Al artículo Tercero Constitucional Habla de la educación Este Este artículo Y creo que bueno Pues hoy Es en beneficio De la niñez De la De todos los sectores Educativos Y creo que bueno Pues eso representa Mucho para Para tu labor Y como nuestro Representante En la cámara Quiero Quiero hacerte una Pregunta Diputado Ayer Ayer Nuestro presidente De México Tocó temas Interesantes Que antes De que tomáramos Nos recibiera La llamada Hablaba De la De la no Represión Al pueblo De la no Masacre Que se permitían Anteriormente Y hay un tema Muy importante Que a mí me llamó En lo personal La atención Hasta dónde Va el tema Del caso De los jóvenes De los 43 jóvenes De Ayotzinapan Que Que ha hecho ahí La cámara De diputados En este En este sentido Para resolver Este Este problema Tengo entendido Que también Se acaba Ayer parece Que obtuvo La libertad Uno de los principales Autores Materiales Y que bueno Ahí el El sistema Judicial Al no Encontrar Algunos elementos Consistentes Veraces Para demostrar La culpabilidad Bueno pues Toma la La determinación De dejarlo Libre a este Personaje Que Que opinión Tienes ahí Diputado Pues mira Nosotros Hemos de decir La realidad Tenemos un Sistema De justicia En este País Que todavía Se ha quedado Hasta cierto Un curso obsoleto Para la impartición De la misma La burocracia El ejercicio Burocrático En la impartición De justicia Sigue siendo Un impedimento Sigue siendo Un tope Y yo como miembro De la Comisión De justicia En la Cámara De diputados Hemos intentado La propuesta De generar Un nuevo Sistema De justicia Que responda Realmente A la prontitud De la misma Cuando se esté Ejerciendo Este derecho Por el Poder Judicial De estar Buscando la Constitución Creo que Es parte Del mismo Trabajo Que se tiene Que realizar En el Ministerio Público La fiscalía Ha estado Realizando Y efectivamente A veces No se juega Con los Suficientes Si se lo Suficientes En la justicia Para que se pueda Determinar La culpabilidad Y se respete A la prescripción De inocencia Así es Sin embargo Nosotros En la misma Comisión De justicia Hemos establecido Ya Una comisión De la verdad Que se descargue Precisamente De dar El seguimiento El diputado Rubén Callizano Que es El diputado Del distrito Precisamente Al cual Pertenece A Justinapa Y varios municipios Que donde eran Originarios Algunos de estos Jóvenes De los 43 Estudiantes Él está Encabezando Mucho Esta lucha Mediante Propuestas Iniciativas Y puntos De acuerdo Que hemos Presentado A diputados Para que a su vez Envíen El Poder Judicial Y se vaya Dando un seguimiento En conjunto Al tema De Ayotzinapa Lamentablemente Ahorita El asunto De la pandemia No nos ha permitido Reunirnos El llamado Que se hizo ayer El anuncio Que se hizo ayer Más bien Está Invitando A los alumnos De la Comisión De Justicia A tratarnos En estos días De manera virtual A plantearnos El tema Y a ver Qué está pasando Y de ser necesario A solicitar La comparecencia Virtual Por lo mientras De quien tenga Que ser Para dar razón De los recientes Acordesivitos Y avances Que se presentaron Hasta el día de ayer Quiero decirte Que estaremos Muy pendientes Y no siquiera Darte un dato En cuanto Lo tengamos Y tengamos En formación Tercera Por todo gusto Estaré compartiéndola Con ustedes Pero lo que sí Que quiero decir Es que no hemos Dado el tema Y que hemos Buscado desde Nuestra Comisión De Justicia En atención Que muchos De nosotros Participamos En los Dichos Sociales Pues Establecer Este Este vínculo Y no dejar Solo a los estudiantes Que siguen Clamando por Justicia Y a sus Y a sus Y a sus Y a sus Padres Que bueno diputado Pues sí Veo los avances Que también Bueno se han Dado En este tema Importante Y que dejó Mucha trascendencia Desde el gobierno Del expresidente Enrique Peña Nieto Con la famosa Frase Del exprocurador Ya me cansé Ya me cansé Y espero que aquí Mientras dure Su gestión De ustedes Diputado De verdad Por la cuestión De la pérdida De los familiares De los hijos De estas personas De Ayotzinapan Pues se llegue A un buen término Esta investigación Y de verdad Se aplique La ley Como lo dice Nuestro presidente El licenciado Andrés Manuel Se aplique la ley A quienes sean Los responsables Pues diputado ¿Qué te parece Si públicamente Te hago la invitación Para que El próximo jueves Aquí en este programa Que se llama Acatzingo y su gente Tengas Nos hagas el honor De estar presente Aquí en En este programa Y podamos platicar Y que la gente Esté en conocimiento De cuál ha sido La labor De Como representante Representante De nosotros Por cada uno De nuestros municipios ¿Qué te parece? Queda formalmente La invitación Diputado Muchísimas gracias Con todo Muchísimas gracias Con todo Muchísimas gracias Con todo Con todo Para hacer lo posible De estar En este programa Gracias Te lo agradezco Confirmado entonces Así es Así es Que bueno Que bueno Diputado Y felicidades Porque a mí A mí me consta Que hace dos años Antes de llegar Al primero De julio Bueno Caminaste Todo el distrito Recorriste Comunidades El jueves Así será Podemos ampliar La información Las dudas Desde luego De frente Y de cara Al distrito Decirle Lo que hemos hecho Y que por ahí De haber asunto Que han sentido La discusión Para decir Que no estamos Aquí No nada Pues Tener nosotros La voz Que pueda decirle Y demostrarle Lo contrario Para eso estamos Y siempre Aceptos Para hacer lo mismo Te agradezco Mucho diputado Felicidades Nuevamente Y el mejor De los éxitos En esta representación Que tienes En la Cámara De Diputados Por el distrito De Tepeaca Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias Diputado Hasta luego Hasta luego Así es Amigos y amigas De El programa Acatzingo y su gente Pues Ha quedado Claro Algunos temas Desgraciadamente El tiempo Nos apremia Se consume Muy rápido Es algo Que no se puede Detener Y que bueno Pues ahorita Escuchamos a nuestro Diputado De las actividades Que ha realizado Y el próximo Jueves Pues Ojalá nos acompañe Ya quedó Confirmado Para que Vayamos elaborando Algunas preguntas De la situación Que cada uno De los municipios Que conforma El distrito Bueno pues Veamos Su Trabajo Ahí que haya realizado Quiero 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 también Comentarles Dentro del tema Que estaba Comentando Este Manifestándoles Del licenciado Andrés Manuel También una de las Acciones También una de las acciones Importantes Que ha realizado Pues bueno Ha sido La eliminación Del CISEN Hoy Como él lo dice No hay espionaje En México Esas Prácticas Tendenciosas Que son Violatorias De los derechos Humanos Y de las garantías Individuales Porque Afectan La privacidad De cada persona De cada ser De cada mexicano Porque es Un acto Ilegal El estar Escuchando Conversaciones Independientemente De las que sean Pero es un acto Ilegal De De Estas Este tipo De actividades Y bueno Pues hoy también Ha permitido Que dentro De una Oposición Que tiene En la Cámara De Diputados En la Cámara De Senadores Pues se Deja Que se manifieste Libremente En este caso Quiero Quiero hacer Algo Un paréntesis Aquí En este tema En donde Las diferentes Bancadas Que conforman Los bloques Opositores De La Cámara De Diputados Y Senadores Por ejemplo El PRI Ha manifestado Que En lo que va De dos años De gobierno De Morena No se ha dado Resultados A los diversos Sectores De la sociedad En México Y Dice el PRI Que en este caso Ofrece Su disponibilidad Y su experiencia Para rescatar A la nación Que en este caso La lleva Y conduce El presidente De México López Obrador Esta fue Su posición Del PRI Así como También El PAN Pues ha manifestado Algunos Algunos Puntos de vista En este sentido Donde Dice El PAN Que Existe Una crisis Económica Existe Una crisis Crisis De salud Una crisis De violencia Y una crisis Institucional Y la corrupción Está a la alza Un tema Que bueno Ha sido Muy enfático El presidente Es Erradicar Acabar Quitar La corrupción En todas Las instituciones Públicas De nuestro país México Bueno Vamos a hacer Un corte Y regresamos Para seguir En nuestro programa Acatzingo y su gente En un momento Regresamos Acatzingo y su gente Con Eliseo Sayas En un momento Regresamos Radio TPH Punto com Asaderos Danis Especialistas en pollos Te ofrecen un menú De gran variedad Como Pollos Enchilado Natural Chimichurri Almoco de ajo Encacahuatado Cortes New York Rib eye Tibón Picaña Arrachera Snacks Alitas de pollo Baby ribs Tacos De longaniza Asada Arrachera Chistorra Chorizo argentino Carnes nacionales Como costillas asadas Y filete de res Con Variedad de ocho Salsas Y eso no es todo Y eso no es todo En la compra De pollo y medio Te damos un refresco De dos litros Y si dices que lo escuchaste En Radio Tepeca Te damos dos refrescos De lata ¿Qué esperas? Realiza tu pedido Al veintidós treinta y uno Trece Veintisiete Treinta y siete Además Contamos con servicio A domicilio Solo en Tepeca O visítanos En calle Francisco Y Madero Número setecientos Veintinueve Barrio Elección Te esperamos De viernes a domingo De diez de la mañana A once de la noche Contamos con certificación Asadero Danes Asadero Danes Radio Tepeca Punto com Descubre los híbridos De Pioneer La semilla que te brinda Un alto potencial De rendimiento En el campo Con excelente vigor En la emergencia Sanidad de tallos Y raíces Granos de maíz Cristalinos Y pesados Para que tengas El mejor éxito En tus cosechas De venta Con tu distribuidor Autorizado Agroquímicos La Huerta Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán Kilómetro cincuenta y dos Central de Abastos De Huizcolotla Y dentro de la central En la calle Murete G2 Entrada siete Agroquímicos La Huerta Alimenta su confianza Radiotepeaca Punto com Atamos Radiotepeaca Punto com Spa Center Centro de descanso Relajación facial Y corporal Te ofrecemos Faciales Masajes reductivos Reflexología podal Aplicación de queratina Microblending Eliminación de verrugas Terapia para parálisis facial Y mucho más Para más información Ponemos a tu disposición Los siguientes números 222-669-7439-223-114-2890-223-125-79-09 Visítanos en el Grete Poniente número 206 en el centro de TPEAK O en el centro de TPEAK Y de ARR SPA Center SPA Center Radio TPEAK Punto com Clínica Cristo Rey Clínica Cristo Rey pone a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica rehabilitación física contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios estamos ubicados en 16 sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372 para nosotros tu salud es primero Sigue escuchando Acatzingo y su gente con Eliseo Sayas ya estamos de regreso Amigas de Acatzingo y su gente estamos de regreso y quiero hacer aquí un paréntesis en el tema de algunos mensajes que nos están llegando para hacer el comentario y pasar algunos reportes por ejemplo de la calle Independencia que conduce a la sección novena nos están reportando que el servicio de alumbrado público no está funcionando le hacemos llegar este reporte a la dirección de obras públicas y servicios municipales del ayuntamiento de Acatzingo para que tome las acciones correspondientes también me están aquí comentando a través de este mensaje de Acatzingo nuevamente hubo una riña entre los comerciantes ambulantes que están frente al portal ahí hace el programa pasado hice el comentario de que este asunto se puede resolver se puede resolver anteponiendo voluntad disponibilidad compromisos no se va a resolver si la autoridad está haciendo por lo que me están comentando si la autoridad municipal está haciendo caso omiso y en este caso vaya el mensaje para el presidente municipal el tomar cartas en el asunto de conciliar ser un mediador entre estas personas que al parecer ya también hay que decirlo no únicamente responsabilidad tiene el ayuntamiento municipal de Acatzingo sí y los comerciantes no lo vuelvo a decir con todo respeto y con todas sus palabras el frente del portal la zona de salvaguarda que se que se ubicó donde están los adornos del portal que son los maceteros son áreas de uso común son áreas de vialidad en donde es un paso obligatorio para los ciudadanos y los vehículos que pasan frente al portal no genera derechos el que lleven uno, dos, tres, medio año vendiendo frente al al portal lo más complicado está que hoy ya entre entre comerciantes están llegando a los golpes y que el presidente por lo que tengo lo paso aquí textualmente que ya les dijo que él ya no se va a meter que ya no va a resolver ese problema entonces ahí señor presidente tome sus cartas a través de su de su personal de sus compañeros regidores de su secretario general tomen las acciones que sean necesarias para resolver este problema es la invitación que desde este desde esta tribuna se realiza y que que pronto se resuelva y que no llegue a pasar a mayores este este problema que no llegue a pasar a mayores y bueno amigos y amigas de Acatzingo quiero también comentarles tengo en la línea a un amigo mío ya de muchos de muchos años que nos conocemos este él fue diputado local aquí en el en el Congreso del Estado fue diputado federal también por el distrito de Atlixco fue delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa aquí en la delegación Puebla y fue en la administración pasada síndico municipal del ayuntamiento de Atlixco Puebla me refiero al ingeniero Jorge Gutiérrez Ramos quien lo tenemos en la línea y te saludo con mucho afecto ingeniero buenas tardes estimado licio muy buenas tardes qué gusto saludarte y saludar a todos tus auditorios que nos escuchan no sé si me escucha bien o me quito los audífonos está se escucha bien estamos estamos ya al aire Jorge ingeniero gracias mi señor oye adelante adelante no no yo quiero decirte que este bueno solo me falta ser diputado federal ojalá y la vida no dé la oportunidad bueno pues ahí está la costillita de suerte ya está la costillita ojalá ojalá pues ya ya vienen elecciones el próximo el próximo año también en la primera semana de junio van a ser la jornada electoral para renovar la cámara de diputados federal y la cámara de diputados aquí en el estado de Puebla donde vamos a tener y renovar los 217 municipios y precisamente ingeniero es un tema de cual quiero platicarte y preguntarte en el tema que tienes ahí de la agrupación política ruta 5 que es ruta 5 aquí en el estado de Puebla ingeniero fíjate ok además antes de comentarte quiero agradecerte esta esta entrevista hay una prensa especial mis noches nos conocemos desde hace muchos años hemos trabajado y coincidido en varios proyectos juntos así es y bueno fíjate que el movimiento nacional ruta 5 es un movimiento de organizaciones civiles de líderes sociales con o sin partido pues es un movimiento que se ha integrado a nivel nacional tenemos representación en todo el país y la intención de este movimiento es incorporar a justamente esas corrientes críticas esas voces que de repente ya no han tenido cabida en algún partido político o que por las mismas diferencias internas pues han ido saliendo de esos partidos políticos o que hay gente que tiene aspiraciones políticas pero como los partidos están ya muy cerrados los grupos de control internos la burocracia digo yo del partido entonces desgraciadamente estos liderazgos estos perfiles que hay en los diferentes municipios en los niveles de estados pues de repente se quedan retengados y no tienen la oportunidad de participar y competir por un puesto de su popular ¿no? entonces bueno nos hemos dado la tarea justamente de ir formando este movimiento ruta 5 y por qué ruta 5 y te voy a explicar la primera razón ¿no? el movimiento ruta 5 se da justamente por el análisis es un nombre que concluye el análisis de lo que ha pasado en nuestro país ¿no? la primera ruta fue el oficialismo ¿no? el partido del gobierno que duró más de 70 años hasta que se tiró una alternancia ¿no? que estamos hablando justamente del PRI pues con una que a lo largo de este tiempo como sucede normalmente cuando ejerce el poder se fue acumulando a lo largo de los años esa gran carga de desprestigio ante la opinión pública ¿no? esto provocó justamente que al interior del propio partido en el gobierno pues se diera una descomposición que derivó inclusive en la generación de otros partidos políticos a nivel nacional ¿no? digamos esto fue la ruta número uno que tuvo nuestro país de participación democrática el partido oficial en ese momento el PRI la segunda ruta pues bueno fue la izquierda ¿no? o es como tal la izquierda que bueno históricamente en el caso de nuestro país y yo creo que también en otros países pues siempre hay un tanto desorganización un poco falta de cohesión al interior de esta opinión o este punto de vista denominado de izquierda y que bueno en el país hoy se ve concluido con la con la presencia de un presidente ¿no? el presidente Andrés Manuel que logró justamente capitalizar el descontento social producto de un hartazgo que se ha generado por parte de los partidos que en su momento han tenido la oportunidad de gobernar ¿no? y estamos hablando concretamente del PAN y del PRI y bueno esa descomposición de estos dos grandes partidos políticos concluyen y generan este hartazgo social que deriva justamente en la llegada del gobierno de izquierda que hoy también pues se ve también digamos muy afectado por los desastinos que han generado esta esta posición de gobierno y que bueno finalmente no es lo mismo estar en una oposición que en el gobierno siempre es muy diferente y la responsabilidad a veces rebasa el discurso ¿no? entonces bueno hay esta desorganización la tercera ruta la denominada derecha ¿no? la vía de la representación justamente por el PAN que lo que digo es sin ser propiamente un partido de derecha conserva ese mote esa etiqueta y bueno su paso por la presidencia en dos ofesiones y que deriva en un acuerdo político con el PRI con el PRI de Enrique Peña Nieto pues irrumpe irrumpe esa idea que traía del cambio ¿no? entonces bueno hoy esta fue la ruta tres la ruta cuatro que tienen los ciudadanos para participar en política son los independientes los candidaturas independientes que ha habido escasos ejemplos de éxito a nivel nacional uno por ejemplo fue un diputado local en Jalisco Pedro Kumamoto un joven ¿no? además entusiasta dinámico etcétera que logró ser diputado independiente después quiso ser senador independiente y no le alcanzó y bueno el más notable el gronco ¿no? en Nuevo León que hoy es gobernador de ahí en fuera son muy pocos los casos de éxito porque pues yo creo y bueno más bien el análisis nos dice que la vida de la participación democrática de nuestro país está hecha por los partidos y para los partidos políticos entonces la vida de los independientes pues se antoja que todavía está cuesta arriba ¿no? por esa gran diferencia de reglas que se imponen a aquellos ciudadanos que quieren ser candidatos independientes que en muchas veces son requisitos muy difíciles de alcanzar no imposibles pero muy difíciles entonces esto lo pone en una competencia de inequidad ¿no? contra los partidos políticos por eso entendemos que es la ruta cinco la estrategia ciudadana ¿qué sigue? pues ¿no? a ver ya pasaron estas alternativas ¿qué sigue? para nosotros lo que sigue es la organización de los ciudadanos de romper el paradigma de los partidos políticos que son los que determinan el rumbo de una ciudad de un municipio ¿qué implica esto? bueno implica generar un movimiento que ofrezca que ofrezca a los ciudadanos a las organizaciones a los líderes sociales a los ¿cómo se dice? a los movimientos colectivos que hay en todo el país para que nos podamos unir en un solo instrumento de organización y que podamos ponernos de acuerdo para impulsar a la mejor alternativa a los mejores líderes a los mejores ciudadanos a ejercer el poder en sus municipios en sus estados en los congresos y romper justamente el paradigma de la participación partidista ¿no? eso implica un gran esfuerzo de organización social y sobre todo de poder unir unir ideologías unir intereses unir voluntades para llevarlos a un buen objetivo que en este caso lo que buscamos todos como ciudadanos como agrupaciones políticas como partidos políticos bueno pues es que la mejoría de los ciudadanos en cada uno de los lugares que conforman el estado y el país o el municipio si, si fíjate que lo dices muy bien el poder generar esos acuerdos con esa diversidad y nosotros no estamos peleados pues con el tema ideológico a lo que a nosotros nos interesa es el proyecto un proyecto de ciudad un proyecto en los municipios donde la razón de ser de la política sea trabajar en función de las personas sin importar su ideología política religiosa esa es una libertad que tenemos garantizada en la constitución todos los ciudadanos no puede ser no puede ser una razón de división el ejercer el ejercicio del gobierno del poder con esa clasificación tenemos que impulsar una nueva agenda una agenda democrática una agenda de respeto por eso aunque respetamos a todas las ideologías nosotros vamos en función de una estrategia humanista el centro de la acción política debe ser el trabajo en función de las personas de los individuos de las personas de los seres humanos con todo lo que implica ¿no? con su posición con su composición familiar con su composición material y espiritual de las personas indistintamente de en quien crean sino en función de que es la razón del ejercicio del gobierno gobernar para todos esto es un tema a lo mejor muy trillado ¿no? porque de repente escuchas en las campañas gobernaré para todos y en el en los hechos de repente no se da como tal por eso creemos que es muy importante sacar la decisión única y exclusivamente de los partidos políticos y ponerla en la cancha de los ciudadanos este es un gran reto que tenemos todos los ciudadanos obviamente los partidos y lo que lo que busca Ruta 5 es articular ser un facilitador ser un medio para poder lograr esa unidad esos acuerdos e impulsarlos finalmente se va a dar también en función de algún partido político porque al final no hay otra vía ya sea o partido o un tema de las candidaturas independientes pero lo que tiene que mover la acción de la política y la acción de la estrategia ciudadana debe ser no la no la definición del partido sino la definición del proyecto y de la persona así es me queda me queda muy claro este tema Jorge y también para todos nuestros radioescuchas así como televidentes por el Facebook en donde fíjate que el instrumento para llegar al poder pues son los o herramientas son los partidos políticos y creo que en estos partidos políticos cada uno hoy lo vemos por ejemplo en México un partido de reciente creación como lo es Morena un partido que respaldó y que fue su instrumento su herramienta para llegar al gobierno de México a través de estos instrumentos el licenciado López Obrador y que en la ruta 2 que tú marcaste de ser oposición y ser gobierno pues lleva un desgaste político público un desgaste ciudadano de la figura porque si hoy lo vemos pues fíjate que nuestro presidente de México en el 2018 en su primer ejercicio de gobierno bueno pues tenía una popularidad del 77% en el 19 2019 pues tienes un desgaste que baja a un 66% y hoy lo vemos en el 2020 su aceptación de nuestro presidente de México está sobre un 56% pero creo que como bien lo manifiestas es el poder servir a la gente y fíjate que estoy seguro cada una de las personas que está en este tema de la cuestión de política de agrupaciones de colectivos de tener una iniciativa como ciudadanos creo que fíjate algo que es histórico en donde todos los líderes del mundo yo creo que cualquier líder del mundo lo primero que tiene como objetivo pues es como un objetivo común es el respeto entre los que conforman esta cualquier agrupación cualquier asociación es este el entendimiento para poder sacar adelante los mejores acuerdos que haya y que también está plasmado aquí en este en esta agrupación de lo que es ruta ruta 5 y algo bien elemental es donde aquí todos todos yo creo que buscan solución para resolver los problemas y no ponerle problemas a la solución que se le deben de dar a los mismos entonces creo que esta agrupación que tienes representada aquí en el estado de Puebla pues tiene mucho trabajo y mucho compromiso aquí en nuestro estado para los próximos trabajos y ejercicios electorales que se vienen dentro ya de un año así es mi estimado Cheo fíjate que el nuestro movimiento es un es un movimiento independiente es un movimiento autónomo que justamente vamos haciendo un recorrido por el estado donde vamos buscando esos perfiles para nosotros la posición del partido es pasa a un segundo término nos interesan las personas nos interesan los líderes sociales nos interesan aquellos hombres o mujeres que tienen proyecto nosotros estamos pidiendo cuatro características para ayudar en algún proyecto no importa el partido lo que nos importa es número uno que tengan liderazgo social número dos que sean personas que tengan proyecto que sepan que hijos van a ser cuando lleguen al cargo no que lleguen a improvisar que lleguen con el conocimiento y con la idea de cuáles yo lo que les digo es no pretendamos resolver todos los problemas porque no hay posibilidades ni presupuesto que alcance lo que sí creo que es importante es focalizar recursos esfuerzos recursos humanos materiales para resolver un problema a ver si hay cinco problemas prioricemos pues vayamos desde los más importantes a resolver en acuerdo con la comunidad y enfoquemos esfuerzos número dos número tres que sean incluyentes que sepan que la sociedad no está toda en un partido político hay mucha gente valiosa en las organizaciones civiles en comerciantes productores profesionistas que no están en los partidos políticos pero que son gente honorable y que muchas veces esa gente honorable no es considerada para los cargos de elección popular pudiera ser porque no va con sus intereses o porque esta gente honorable no quiere a lo mejor manchar su imagen con un partido político también hay hay las dos vías lo que tenemos es que hacer es dar ese paso hacer ese llamado y yo lo que diría hoy es a la sociedad civil hay que participar no podemos dejar la responsabilidad del rumbo de un municipio o de un estado en manos sola y exclusivamente en los partidos políticos tenemos los ciudadanos que meternos a profundidad ir a conquistar esos espacios y levantar la voz en la medida que la gente levante la voz que exija que opine en ese medio se fortalece la democracia no podemos solamente estar observando cómo se caen a pedazos nuestros municipios en temas de inseguridad en temas de desempleo en temas de falta de movilidad la corrupción que es un tema que viene lastimando de manera muy fuerte el desarrollo de nuestras comunidades tenemos que participar y ese es el llamado Ruta 5 invita justamente a esta participación activa decidida y valiente pues bueno Jorge tienen creo mucho trabajo recorrer 217 municipios 26 distritos locales ahorita aquí en el estado de Puebla y bueno pues también el movimiento nacional en su momento hasta el 2024 Jorge te agradezco mucho mi estimado Cheo al contrario agradezco mucho tu espacio en este programa y yo quisiera dejar mi número telefónico por si algún ciudadano que nos esté escuchando y que tenga ese deseo de abrir y tender unas nuevas vías y unas nuevas rutas de participación decirle que aquí hay una puerta adelante Jorge si me haces favor el teléfono es 244 118 31 76 hay una cuenta de Facebook también Ruta 5 Puebla en el cual también le podrán dar like y ahí nos podemos estar contactando pues muy bien Jorge ya quedó tu número registrado y la cuenta que de Ruta 5 en Puebla te agradezco mucho tu participación aquí estimado Cheo te deseo mucho éxito en este programa gracias tu capacidad y de tu cariño por tu ciudad y bueno pues estamos para servirte también muchas gracias te agradezco Jorge un abrazo fuerte un abrazo hasta luego así es amigos y amigas de Acatzingo y bueno pues ya estamos llegando a la conclusión de este programa de este el primero del mes de julio y que espero sean muchos muchos más que nos sigamos nos sigamos viendo escuchando a través de estas redes sociales a través de la 89.9 y para terminar voy a manifestar esta reflexión para que la escuchen quienes estén sintonizándonos y nos estén viendo a través de las redes sociales hoy es vamos a hablar de la abundancia para muchas personas la palabra abundancia la asocian siempre a tener mucho dinero y quien dijo eso la abundancia no se trata de ser económicamente rico trata de que de que tú estés satisfecho y contento con tu vida y tener cosas que el dinero no puede comprar como son la salud la amistad y el amor la palabra abundancia tiene que ver con nuestra vida con nuestro entorno en dar gracias en estar en estar agradecidos de lo que somos y por lo que tenemos si tú quieres que la abundancia llegue a tu vida primero debes de valorar lo que tienes valorar a las personas que te rodean valorarte tú mismo eso es realmente lo que significa muchos de ustedes quieren ser abundantes pero se sienten miserables y pobres porque no tienen el mercado que quisieran por ejemplo porque porque hoy les tocó irse a pie para el trabajo porque no tenían para un bus se sienten miserables porque subieron de peso se sienten se sienten pobres porque no tienen las comunidades que otros si tienen dejen de estar mirando afuera dejen de estar deseando lo que otro tiene si ustedes no aprenden agradecer lo poco que tienen nunca aprenderán a saber la verdadera grandeza de la vida recuerden que antes de tener hay que ser entonces que están y que estamos esperando se la pasan deseándose en la vida lo que otros tienen pero no miran lo afortunado que son si ustedes se quejan todo el tiempo de lo que tienen entonces no tienen derecho a poseer más porque si no se sienten agradecidos y afortunados no saben realmente cuál es el verdadero significado de la abundancia se quejan que están muy mal que les está yendo muy mal que nada les sale pero no miran que son afortunados por tener un techo donde vivir no miran lo afortunados que son por tener un plato de comida en la mesa no miran lo afortunado que son por tener que vestir no miran lo afortunado que son porque tienen todas sus extremidades completas no miran lo afortunado que son porque se pueden expresar libremente y así se la pasan quejándose todo el tiempo que no tienen que les va muy mal que son pobres y miserables si tú te sientes pobre y miserable y no sientes abundant y no sientes abundantemente con lo poco que tienes entonces no pidas más la abundancia nace del corazón y nace desde el agradecimiento hoy tuviste un día pesado gracias universo o gracias padre porque mañana será un día mejor hoy comiste huevo y no carne gracias por tantas bendiciones universo o padre celestial porque hoy tuve que comer hoy te robaron gracias universo o padre celestial porque no me pasó nada las cosas materiales se vuelven a conseguir quiero que entiendan si tú agradeces por cada cosa mala o buena eres un ser abundante y por derecho divino las cosas cambiarán para ti pero si tú todo el tiempo exiges y exiges y crees que porque tu afirmar y orar las cosas llegarán a tu vida estás muy equivocado tenemos que luchar para conseguir nuestras cosas que queremos para mejorar y dignificar nuestra vida esta ha sido la reflexión para terminar y concluir este este programa y que de verdad tenemos que valorar nuevamente lo que somos lo que tenemos lo que realizamos en donde vivimos y quiénes quiénes somos para poder transmitir lo mejor vaya hasta a Caxingo y todas sus comunidades los municipios que nos escuchan en nuestro entorno y para todas las personas que nos ven y nos sintonizan a través de esta estación de radio el mejor de los deseos y el mejor de los éxitos en cada una de sus actividades que realizan tenemos vida tenemos salud tenemos familia hay que gozar cada segundo y cada instante en lo en que Dios nos permite estar aquí en esta tierra en este mundo en este gran país México en este gran estado Puebla y en este gran municipio de Caxingo y en cada uno de nuestros municipios donde cada uno de ustedes habitan gracias por escucharnos nos vemos el próximo jueves en Caxingo y su gente hasta aquí Caxingo y su gente Política Política Comentarios entrevistas y lo más importante su opinión con la información más sobresaliente del municipio de Caxingo Caxingo en la próxima emisión Caxingo y su gente hasta entonces Caxingo 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 Caxingo